Música Compañeros, yo quisiera darles una referencia estadística del comportamiento de las denuncias que suman para este año 2015 más de 29.000 denuncias arrestantes. Si nosotros discutamos efectivamente el comportamiento de las denuncias, tenemos que en el cantón C, Pérez, el error, se concentra un 13.4% de las denuncias, San Carlos un 8% y B un 3.3% y en el punto medio un 6%. Esto llama poderosamente la atención que hacemos en otra parte del informe un elemento llamado, porque no es la cualidad de que las denuncias que provienen de estos cantones coincidan justamente por lo que no es el índice de los derechos humanos. La denuncias observa que el documento genera fuerzas críticas al tema de que pareciera que existen dos constitucionales y dos formas de definir los derechos humanos. Una, en el clara de la responsabilidad y otra, en el clara de la responsabilidad. Evidencian las indicaciones de las secretarias de defensa, deficiencias institucionales, inapropiados trazos, falta de presupuesto y una especie de desinterés por los derechos de las personas y pareciera que las instituciones se comportan de una manera mecánica, automática, sin contar con que los servicios que se han interesa en el Estado de la Ciudad, se han interesa y son inocentes de todo. Esto llama la atención a la defensoría porque no logramos, como país, superar esta visión centralista de los servicios públicos y es evidente, la unicenadora de ciudadanos y programas, a veces se hace en el capítulo 9, que se recrudezca la mínima de los servicios públicos y sobre todo el nocesivo. Hoy bien, el derecho más vulnerado es en la expresión y eficiencia de los servicios públicos, como un 20%, que tiene que ver con la dilación en la producción de aceite de planta de ódulos por servicio de agua habitable, así como también no ejercicio del deber de cristalización. El segundo derecho más del Estado, la tercera de 2015, representa el derecho a acceder a acceder, de eficiencia, trato, de turco, de evidencia y las quejas, que tiene que ver sobre todo con los temas de delegación de cifras en especialistas de exámenes de laboratorio al psicomófilo. La profesoría ha sido enfática este año, en relación con el tema de evaluar y además poner suma atención a la disminución de los servicios de intercambio de colegio de su gestión. Como hacemos un ejemplo de las observaciones, en que ahora se incluye el informe, pero no es muy importante para la presencia de los estudiantes, sobre su gestión. Bueno, el tercer derecho que se presenta con mayor de 1,2% es el régimen no político. Esto representa para el país un problema serio, habida cuenta de que ese 1% de pobreza se refleja justamente en que no está alcanzando el régimen no exclusivo para cumplir las necesidades de la población. Preocupa sobre manera a la defensoría, que aparte de que el trámite es absolutamente engoroso, lleno de laberinto, etcétera, además de que excluye a muchísimas personas en situaciones de pobreza, habida cuenta de que se argumenta de que no existen los recursos para otorgar las exigiones del régimen, sobre todo en adultos mayores y en parágrafos. Esto representa un problema serio. De estas intervenciones, en fin de esa evidencia que es el INO, la institución más denunciada, como el INSA, que tiene otro lado, el presidente de la Universidad y el régimen municipal. Ahora bien, la defensoría ha tratado obviamente de hacer una caracterización de sus jugadores, lo cual permite que, pues, la rescala de los pacientes, normalmente son mujeres, un 56% de nuestros usuarios son mujeres y cabezas de hogar colombianos, y los habitantes que acuden a la institución son de muy baja sexualidad, un 53% tiene secundaria incompleto, y un 61% tiene secundaria incompleto. Lo que nos hace, en esta característica que nos llama poderosamente la atención, es que la defensoría que presenta esta institución, es en la voz, de los que nos dibujó, estas 29 mil denuncias que es la sentencia, en el número de los cinco años, confirma la importancia de una institución nacional de derechos humanos, la profesora de derechos humanos, así como educador en materia de la institución, y justifica la legisibilidad que tenemos en la institucionalidad, esta afluencia de habitantes de los pacientes. ¿Ustedes son una de las preguntas?